Para mí es impresionante estar en Tour de Francia ahora con un mayor campeón de Rusia y también hacer su trabajo para nuestro líder, Diniz Minchov. Para mí es igual quien está ruso o español líder que yo tengo que hacer su trabajo para hacer un gran resultado y en este Tour de Francia como está líder Diniz Minchov yo voy a hacer su trabajo como máximo posible. Bueno, cada equipo tiene sus líderes y tiene también gente que trabaja siempre para hacer tres victorias, ¿no? Entonces yo, el queridor que hace este trabajo para el equipo. Gracias. 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 Gracias.